Producciones Isopro. Especialistas en recuerdos. Siente. Degusta. Disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. El mejor regalo para estas navidades lo encontrarás en Saranahil Estudio. Consigue nuestras tarjetas regalo y acierta en todos tus compromisos. Esmaltado permanente, maquillaje de fiesta o nuestros masajes serán los servicios estrella para estas fiestas. Este año regala Saranahil Estudio. ¿Estás pensando en hacer una pequeña o gran reforma? ¿Una obra de nueva construcción? En Hermanos AB te aseguramos la mejor calidad, asesoramiento, servicio y el presupuesto más adecuado. Hermanos AB. Garantía de calidad. Te esperamos en Ferreres Fotostudio. En Montefers somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefé, sinónimo de calidad. A partir de la mejor leche de fiesta se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Bienvenidos una semana más al dente. Comenzamos con muchas recomendaciones. La primera viene de la mano de nuestra empresa distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos Montefers. Que organiza mañana jueves una cena maridaje en el restaurante Martinica que también cumple su primer año. Una cena que son 35 euros por persona con un auténtico menú de lujo y maridado por la bodega Mayres. Nosotros os traeremos todos los detalles pero si queréis aprovechar esas últimas plazas. También recordaros que estamos en plena temporada de ese manjar que es la Lamprea. Y que en el único sitio que lo vais a poder degustar es en el restaurante Casapaca que la prepara el estilo tradicional a la bordolesa. Como tradicionales son también esas jornadas de limón serrano en el restaurante El Trasodero en Santa Marta de Tormes. Que ya sabéis que tienen el mismo menú de hace 30 años que son los que cumplen esas jornadas. Van a comenzar las jornadas de lechazo en el restaurante Rivas. Ya os contaremos todos los detalles pero ahora nos vamos directamente a ese lugar que ya sabéis que nos ha robado el corazón. Que es el restaurante entre vinos y pigmentos de la alberca. Y que además tiene importantes novedades. Por la experiencia de visitarnos. Por el viaje hasta conocernos. Por la gastronomía. El entorno. Nuestras gentes. Por el lugar. Te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta. A pocos kilómetros de Salamanca. En el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta. Un lugar para soñar. Hay lugares mágicos que simplemente crean experiencias. Y esto es sin duda lo que sentirás cuando visites el laboratorio gastronómico Los Álamos en Peñaranda. Pasión por la cocina. Por los detalles. Por las sensaciones. Víbelo en sus diferentes formas. A través del tapeo, sus menús diarios y los menús degustación. Siente la experiencia de Los Álamos. ¿Te gusta la experiencia de visitar entre vinos y pigmentos? En pleno corazón de la alberca te espera su menú degustación para que disfrutes de la gastronomía, del producto, la calidad, creatividad y talento. Ocho platos conforman esta propuesta gastronómica que cambia habitualmente para conseguir sorprenderte. Entre vinos y pigmentos. Creemos en la magia de la gastronomía. La magia de la gastronomía. Volvemos nuevamente a nuestra casa. Este lugar que nos ha robado el corazón. Que ya sabéis todos que es entre vinos y pigmentos. En el corazoncito de la alberca. Aquí estoy nuevamente con Miguel. Qué ganas tenía de volverte a ver Miguel. Qué gana teníamos nosotros de veros a vosotros otra vez. Y hemos estado un poco apartados. Pero bueno, estamos de vuelta. Además estabais pensando en... No os creáis que a estos chicos les dejan dos días y revolucionan absolutamente todo. Habéis estado pensando siempre en vuestros clientes, en darle nuevas opciones, en darle siempre un plus. Y tenemos una idea que a mí me ha encantado. Cuéntame un poco hacia dónde se encamina ahora entre vinos y pigmentos. Bueno, pues entre vinos y pigmentos ahora mismo se está encaminando, aparte de nuestro menú degustación que va a quedar... Que eso lo vamos a mantener siempre. Sí, sí, lo vamos a mantener aquí en la parte de arriba del comedor de arriba. Hemos tenido cerrado, nos hemos estado apartando un poco para mejorar la zona de abajo. Porque lo que queremos hacer es una especie de stick house, ¿vale? Carne de la zona, varios tipos de carne, varios tipos de hamburguesas, varios tipos de asados, codillos, costillas... Con un toque siempre, una vuelta de tuerca como hacemos aquí. Pero vamos a enfocarlo así para que la gente pueda picar por las noches, entre semana. Los fines de semana vamos a mantener solamente el menú por el tema de trabajo. Porque afortunadamente cada vez son más los clientes que vienen a vernos. Entonces, para centrarnos en los sábados a mediodía y los domingos a mediodía, con el menú degustación. Pero el resto de la semana, aparte del menú degustación, queremos meter la zona de abajo para que la gente pueda picar y conocer nuestra cocina. Como un producto de la zona, una buena ternera, un buen cerdo, lo que tenemos, unos buenos quesos... Claro, cuando Miguel dice su toque, imaginaros lo que va a ser ese stick house. Bueno, procuraremos, procuraremos. La verdad es que no es una hamburguesa como tal, va a haber de cordero, de cobe, de guayú, va a haber de buey, de nuestra morucha. Pero luego, por ejemplo, la de cordero va a ir muy especiada, con las famosas dukage que hacíamos de la albóndiga que aquí se presentó. Con muchos toques muy raros de partes del mundo, de la zona nuestra, con producto nuestro como hacemos nosotros. Y bien, para que la gente se sorprenda un poco a la hora de picar. Bueno, no descuidamos ni muchísimo menos esta parte principal, que es ese menú degustación del que siempre os hablamos. Y que, bueno, la anterior vez veníamos en una época de mucho más frío, como mucho más contundente, ese producto que tenemos en ese momento. Y ahora nos vamos a viajar un poco y nos va a evocar a Tailandia, el menú que tenemos ahora. Ahora nos vamos a Tailandia, hemos decidido, como hemos hecho otras veces la zona de Marruecos, otras veces México, otras veces Japón. Bueno, pues esta vez estamos trabajando con un menú degustación con muchos toques de Tailandia. Por ejemplo, que tenemos ahora en mesa, que luego le echaremos la sopa, es una sopa de Malasia. Yo voy a llamar a Raquel para que nos sirva y nos acabe este fantástico plato. ¿Esta sopa se serviría siempre en mesa? Sí, unas veces la servimos en mesa, otras veces puede ir servido fuera, pero queda más bonito, o sea, fuera, en cocina. Queda más bonita servida en mesa. Qué bien os va a tratar Raquel, por cierto, cada vez que vengáis. Bueno, los que habéis venido ya la conocéis. Hasta aquí viene el olor, ¿eh? Muy característico. Sí, es una sopa de Malasia, es una sopa que lleva lima kafir, que lleva leche de coco, lleva curry, puerro, lleva un montón de cosas que luego en boca son muy frescas. Refresca mucho el salmón que tenemos debajo, que antes se veía, y luego, como bien sabes, trabajan mucho con los ácidos, con los dulces. Entonces nosotros, para contrarrestar sabores, hemos añadido una ensalada de wakame, que no es tailandesa, pero bueno. Bueno, el wakame pega con todo. Y además, como va marinado con un aceite de sésamo, le va muy bien a esta sopa, perdón, y luego la granada para darle el toque dulce. Entonces, vamos buscando eso, sabores que la gente con productos de por aquí... No, sabéis cómo huele, yo os puedo contar lo que quiera de este maravilloso plato, pero el olor es espectacular. Además, me encanta porque es eso, una sorpresa de sabores que ninguno anula el otro, que es lo que más me gusta a mí de la cocina de Miguel. Hay que buscar el equilibrio en todos los platos. Entonces, con la comida tailandesa, hay que tener mucho cuidado, porque si te pasas, por ejemplo, con los cítricos, con la lima kafir, son sabores muy potentes, muy fuertes, y luego a lo mejor te anularía el otro. Entonces tenemos que ir probando, de hecho, vamos probando mucho, no sale de la noche a la mañana, vamos probándolo. Bueno, cerrar para poner en clave sus ideas, que esto es lo impresionante, y pasamos del entrante al postre, faltan, porque este menú de ahora vuelven a ser los siete platos, 25 euros por persona, siete platos, que estáis viendo dos, imaginaros que aquí faltan cinco. Y pasamos del entrante al postre, que también es uno de tus señas de identidad, es decir, toda buena comida acaba con un gran postre y tú eso lo llevas por bandera. Siempre lo llevas por bandera, porque es que, como hemos dicho siempre, como siempre hablábamos aquí, o puede estropear o puede arreglar una comida, puede haber, lo que hemos dicho siempre, un plato que a lo mejor no te guste tanto, pero cuando llegas al postre y te olvidas del que no te ha gustado, si el postre te ha llegado dentro, ¿no? Y este es un postre que también le hemos dado unos toques, el resto de ingredientes, por ejemplo, aquí vemos unos crujientes de café, te va a hacer que el dulzor también no se suba tanto, que te lo baje un poco, te lo reduzca un poco, los frutos rojos, una nata que hemos hecho al fondo, que también hace más suntuoso el plato, lo hace más fácil de comer. Pero todo el trabajo que hay detrás de cada plato, que tenemos ganas ya de visitar este house. Pues muy pronto, muy pronto, y a ver, estoy deseando que vengáis y probéis la parte de abajo, la zona de abajo, lo del stick house, y ya hablaremos, a ver qué opináis de lo que vamos a hacer. Bueno, ya os contaremos. Sí. En el Hotel Doña Brígida somos especialistas en la celebración de eventos. Disfruta de nuestra carpa de ensueño para hacer de tu boda un día mágico e inolvidable. Contamos también con amplios salones y habitaciones con todas las comodidades, spa, campo de golf y la mejor gastronomía. Hotel Doña Brígida. Especialistas en cuidarte. Bueno, habéis sido muchos los que os habéis quedado sin sitio en esa cena de San Valentín del restaurante Hotel El Mántico. Así que, bueno, para los que estuvisteis y para los que no, os traemos el siguiente reportaje para que veáis lo bien que preparan todas sus cenas de gala. Y también os dejo con la sección Mi Púlpito a la Gallega, que ya sabéis que David Monaguillo nos va a preparar una gran receta siempre de la mano de los mejores productos. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades, dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Bueno, hoy desde luego se respira todo amor en el Hotel El Mántico. Ya estáis viendo toda la decoración. Bueno, estamos en la celebración de San Valentín, Luis y vosotros. Un acontecimiento como este, al igual que todos los demás, teníais que dar el sitio que merece con una gran cena. Pues sí, efectivamente, así es. Seguimos fieles un poco a nuestra dinámica de todos los años, organizando esta gala que a la gente, la verdad, es que, bueno, le encanta. Podríamos admitir muchísima más gente. No ha sido posible, ya lo sentimos, porque ha sido un poco anunciar el evento y en cuestión de una semana estaba prácticamente ya todo lleno. Entonces, muy contentos, satisfechos de que la gente repita, de que le agrade un poco nuestra iniciativa, que habitualmente, bueno, este es San Valentín, pero tenemos durante el año prácticamente cada mes, mes y medio, alguna cosa nueva. Y bueno, está teniendo mucha aceptación. Bueno, es que, claro, esto va mucho más allá de una cena. Sí que hay un gran menú, luego os lo contamos, pero va mucho más allá. Es decir, la gente llega, se le entrega un clavel, ven toda esta decoración, cenan de forma distendida, luego también tienen baile hasta no sé qué horas. Desde luego, en ese todo incluido, también luego se quedan a dormir, desayunan al día siguiente. Es decir, yo no me iría de aquí ya. Sí, es así, efectivamente. La gente que opta, que son la mayoría, por la oferta completa, pues bueno, ya han venido a media tarde, se están preparando, se alojan con nosotros. Comenzaremos la cena en torno a las nueve y media. Y bueno, pues después de la cena, como sabes, seguimos con el baile, con una música en directo que traemos maravillosa, que ya nos acompañan en casi todos los eventos. Después sorteos, estaremos con aperitivos a medianoche para que la gente aguante bien. Y bueno, pues hasta que el cuerpo aguante, así va a ser. Y bueno, un menú, como os caracteriza, un menú muy de aquí, muy del elmático. Bueno, tenéis un poco de todo. Empezáis por ese jamón ibérico que a mí me encanta. Un bacalao confitado sobre bichisua con crujiente de verduras. O sea, ya tenemos ahí el pescado. Sorbete de frutos rojos y el cochinillo asado, bueno, el postre y demás, pero el cochinillo asado, que yo creo que es uno de los platos estrella también aquí del elmán. Sí, la verdad es que el tema de los asados es un plato que gusta mucho. A veces, bueno, siempre tratamos de defenderlo porque es algo nuestro. Es un producto de la tierra, es un producto que tiene mucha acogida y bueno, pues en este tipo de eventos inevitablemente siempre tiene que estar ahí. Así es. Bueno, tenemos otro acontecimiento ya a la vuelta de la esquina porque aquí tenemos, vamos, de fiesta en fiesta. Sí, así es. El día 2 de marzo tenemos una cena temática de carnavales. Nos la había pedido mucha gente que nos animáramos y bueno, pues habíamos hecho algo un poquito más, o algo más light. Pero bueno, cuando la gente te lo pida, efectivamente, pues hay que intentar complacerle y en eso estamos. Estamos también con el tema de cenas con baile, que también había mucha demanda y las vamos haciendo en función de la disponibilidad que tenemos en nuestros salones. Porque ahora comenzamos ya con el tema de eventos, comuniones, bodas, está todo muy saturado. Entonces, este tipo de cenas con baile están más encaminadas a los meses estos de noviembre, diciembre, enero, incluso febrero. Nos movemos en este tipo de eventos. Reservar ya, pero ya no lo dejéis para el último momento porque muchos de vosotros os habéis quedado con ganas de disfrutar de esta cena y de muchos otros acontecimientos. O sea que bueno, si lo dejáis reservado ya de cara al año siguiente, os aseguráis un sitio. Eso es un éxito. El hecho de decir que tenía más gente de la que yo puedo meter, os está caracterizando desde hace muchísimo tiempo y es el éxito del Hotel El Mato. La verdad es que así es. Nos damos cuenta de que cada vez que organizamos un evento, pues tiene muy buena acogida entre la gente. Generalmente vienen siempre las mismas personas que van trayendo amigos, conocidos, vecinos. Hay gente, pues mira, para este evento, por ejemplo, muchísima gente que viene de Vallaurí, de Madrid, de Segovia, que estuvieron un año pasado. Unos vienen con amigos, otros son nuevos. Y bueno, la verdad es que muy satisfechos porque eso es un síntoma claro de que a la gente le gusta. Estamos trabajando con esa intención de hacerlo bien, de que la gente sea satisfecha, de que cumplamos las expectativas un poco de que cuando la gente viene a hacer algo diferente, pues efectivamente sea algo diferente, no más de lo mismo. Y ese es el trabajo diario que hacemos aquí. Estar muy atentos a sus redes sociales porque lo publican todo. Así que, y en cuanto lo veáis, reservar, que si no os quedáis sin sitio. Nosotros siempre elegimos clínica veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Recias 19, en Villamayor. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca, diseño y calidad a tu servicio. Bienvenidos una semana más a mi pulpito la gallega. Ya sabéis que en mi cocina nunca faltan las legumbres y en este caso vamos a guisar garbanzos. En cualquiera de estas dos opciones os lo permito, IGP Garbanzo de Fuentes Aúco y marca de garantía Garbanzo de Pedrosillo. Dos auténticos seguros de vida. Podéis elegir el que queráis porque esto siempre sale espectacular y esto es producto del nuestro, del que se elabora ahí a la vuelta de la esquina y sobre todo certificado. En este caso el Garbanzo de Pedrosillo tenéis que buscar como siempre la contraetiqueta numerada, el logotipo del consejo regulador que al final lo que hace es certificar que todo sea lo que realmente dice ser. Y en el Garbanzo de Fuentes Aúco más de lo mismo. Tenemos la contraetiqueta con ese numerito con el que podemos saber hasta en qué parcela se elaboró y hasta qué agricultor estuvo sembrando estos garbanzos. Y con un material de primera solo pueden salir platos de primera, que yo lo voy a vestir, bueno, pues con ese puntito de invierno que tiene que tener, con un guiso de carrillera, de una carrillera de ternera en este caso, pero podría ser también una carrillera de cerdo ibérico, que como veis cuando está bien guisada, esto es la salsita de la carrillera que se ha convertido prácticamente en una gelatina. ¿Por qué? Bueno, pues por todo ese colágeno, por toda esa gelatina propia que tiene un corte como la carrillera, cuando se termina enfriando, al final, bueno, pues queda guisado con un poquito de vino, un vino del nuestro, un vino salmantino, tanto si es de la sierra como de Arribes, con el que queráis, y al final una carrillera pues bien guisada, como se hicieron toda la vida, antes de ponerse de moda este tipo de cortes. ¿Y con qué la vamos a acompañar? Bueno, pues con estos garbanzos, como os estaba diciendo, que simplemente lo que hago es hervirlos con un poquito de verdura, porque los vamos a escurrir y hacer una especie de salteado donde va a estar, bueno, pues fundiendo todos sus sabores con el propio sofrito, con este propio jugo de guisar la carrillera. La carrillera la vamos a marcar a la plancha para que quede prácticamente como un lingote. Y luego también vamos a jugar un poco, bueno, pues con algo que a mí me parece tremendamente bello. O sea, hay pocas cosas tan bonitas como una lombarda, pero podréis hacerlo con una col, por ejemplo, o con otro tipo de productos. A mí me parece increíble también, simplemente con el aroma que tiene para cortarlo muy fino, como hicimos hace unos días también, con el champiñón y alinearlo con un poquito de aceite, con un poquito de limón y sal, y está espectacular, una ensalada de lombarda. Pero aquí lo que voy a hacer es cortarla muy fina también, saltearla ligeramente, y como digo, añadirle también esos garbanzos, el guiso de la propia carrillera, y vamos a juntar todo, y esto va a ser un verdadero espectáculo, como siempre, en mi púlpito a la gallega. Recopilando un poquito la receta, lo que hemos hecho es cocer muy bien los garbanzos, o partir de una conserva, que también las hay, por ejemplo, en legumer, pero que están certificadas, certificadas con todo ese sello, como os estaba comentando, exactamente igual que el resto de las legumbres, porque certifican que dentro de esa conserva guisadas son también legumbres certificadas. Y simplemente aquí, bueno, un poquito de cebolla pochada, el mejor pimentón del mundo del universo ha habido y por haber, que es este pimentón en sequero, en este caso dulce, pero un puntito picante tampoco le vendría mal, y simplemente un poquito de la lombarda y del guiso de la propia carrillera. Lo que vamos a hacer es utilizar una pequeña base, porque en este caso los garbanzos no van a ser el ingrediente principal, sino que van a ser la propia guarnición. Entonces, bueno, pues simplemente un poquito por debajo. Ya sabéis que la guarnición tiene que haber menos. Este plato va a ser una carrillera con un puntito también del garbanzo. Entonces, vamos a poner un trocito aquí, que lo que he hecho simplemente es eso, la carrillera es marcarla al final para que nos quede, bueno, pues calentita, evidentemente, y con esta capita crujiente exterior, que simplemente se forma, bueno, pues con un toque de plancha, a una potencia bastante importante, y evidentemente con un buen aceite de oliva virgen extra, pero una cucharada, nada más, para que simplemente, bueno, pues realmente se termine caramelizando un poquito. ¿Qué hemos utilizado con los garbanzos? Pues la lombarda. Aquí, como ya sabéis, a mí me gusta simplemente alinearla con unos granitos de sal cortada muy, muy fina, al igual que, como os decía, el champiñón del otro día, y va a ser, bueno, pues nuestra pequeña guarnición, que nos va a dar también un toque crujiente. Esto simplemente cortado así finito, lo vamos a morder y vamos a tener esa sensación de decir, bueno, pues hay parte de huerta, ¿no? Cuando hablan de mar, montaña, mar, montaña y huerta, en este caso. Y para rematar ya del todo, lo que voy a hacer es añadir unas gotitas de aceite de oliva virgen extra en verde, porque además ahora los aceites están muy frutales, muy frescos, y nos van a hacer una sensación de refrescar todo, 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 todo el conjunto del plato. Y para finalizar, ahora sí que sí, este propio jugo, que es prácticamente, bueno, pues el de risar la carrillera, lo que pasa que aquí ya tiene unas gotitas del de garbanzo, lo que vamos a hacer es, bueno, pues lo que vendría a ser glasear, glasear la propia carrillera, y yo con esto me despido. Tengo poco más que añadir esos jugos, ese puntito de los vinos salmantinos que hay que consumir, producto de Salamanca, terminan saliendo aquí, y sobre todo ligando esos garbanzos que se han embebido del riso de la carrillera y ya se vuelven algo sublime. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chimecal Chimeneas. Creamos calor, creamos hogar. Antes de despedirme, también comentaros que este viernes, a partir de las 8 de la noche, tenemos una actividad muy especial en el Parador de Ciudad Rodrigo, de la mano de nuestros amigos, de que sería la antigua. Aparte de otras muchas cosas, un taller de queso que os va a encantar, por si queréis asistir. También esa cena el jueves, a partir de las 9 y cuarto, para la que tenéis que reservar en el restaurante Martinica, de la mano de nuestros amigos de Montefer, y con la bodega Mayren como protagonista. Recomendaros también que aprovechéis para degustar ese gran manjar, que es la lamprea, solo la vais a encontrar en el restaurante Casa Paca, y por supuesto, como recomendación especial, que siempre preguntáis por una clínica veterinaria de confianza, pues esa es Clínica Veterinaria Luna de Villamayor, en todos los servicios. Así que la próxima semana os haré muchas más recomendaciones para aprovechar todas estas actividades, y nos vemos el próximo miércoles. A partir de la mejor leche de queso se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. En Montefér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefér, sinónimo de calidad. Te esperamos en Ferreres Fotostudio. ¿Estás pensando en hacer una pequeña o gran reforma? ¿Una obra de nueva construcción? En Hermanos AB te aseguramos la mejor calidad, asesoramiento, servicio y el presupuesto más adecuado. Hermanos AB. Garantía de calidad. El mejor regalo para estas navidades lo encontrarás en Saranail Studio. Consigue nuestras tarjetas regalo y acierta en todos tus compromisos. Esmaltado permanente, maquillaje de fiesta o nuestros masajes serán los servicios estrella para estas fiestas. Este año regala Saranail Studio. Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal. Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes, nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro. Embutidos El Ventorro. Una marca con sabor tradicional. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. Tradición en diferentes formas de asar la carne, donde la brasa de leña es un ingrediente más. Ambiente agradable con dos acogedores comedores. Estamos en la carretera de Madrid, Santa Marta. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Traducciones y Sopro. Especialistas en recuerdos.